Que te digo, todas y cada una de las aprobaciones que se han realizado han sido de manera unánime, unánime. Aquí no hay división política, aquí lo que hay, 17 regidores que están dispuestos a luchar por el bienestar del municipio de La Vega. Y recuerdo, cuando nos instalamos, antes de hacer la primera sesión, en una reunión previa que realizamos, recuerdo que se paró el profesor Fauto Mota, vocero del bloque progresista y del PLD, y manifestó que quería que se supiera que él no iba a ser ningún obstáculo para la aprobación de cualquier resolución que fuera en beneficio de la ciudad de La Vega. Bueno, ahí viene el 16, se esperan que algunos cambien, otros no. ¿Aspira, amado, a la presidencia nueva vez? Bueno, yo me preocupo siempre por hacer mi trabajo, hacerlo de manera clara y diáfana. Y vuelvo y te reitero, yo he sido presidente porque alguien tiene que dirigir, pero en este Consejo de Regidores no ha habido superioridad de nadie, ha habido una unanimidad, una ecuanimidad entre todos. Y si los honorables regidores entienden que yo debo de seguir, con mucho gusto seguiré. Si entiende que es otro, pues con mucho gusto lo apoyaré y vamos a dirigir los destinos de este municipio de La Vega. ¿Saldría de usted aspirar? Hay un dicho muy popular que dice, si la evaluación que se le ha hecho a este Consejo de Regidores ha sido buena, entonces lo bueno no se cambia, pero si los regidores entienden que debe de ser otro que dirija los destinos del Consejo, entonces yo sería el primero en que lo apoyaría y sería el primero que me integraría para que la cosa siga marchando en el mismo momento. Gracias, Dian. Gracias.